Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Leigh, buenas noches. Hola, María, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Estamos powerful. Y todos los poderes. Sí, miren, estamos aquí listos. Qué bueno, me alegra mucho. Un gusto saludarle, bienvenida. Gracias. A la orden. Muy bien, como cada semana hacemos la dinámica de ir colocando la asistencia. Yo les agradezco siempre, cada día, muy valioso. Y felicitarles porque estamos ya en la sesión número 3. Así que un aplauso para todas y todos por haber llegado a la semana número 4. Voy a ir saludando y cada quien, pues, colocar presente. Y si hay algún mensaje, pues, ahí vamos a leer ahorita alguna notificación especial. Seguimos con los saludos. Buenas noches, Pamela, Michelle, un gusto. ¿Cómo está? Ok, pendientes por ahí. Por ahí ya se reporta Telmi. Le agradezco el mensaje. Claro que sí. Muy amable por notificar. Quien nos va a acompañar por ahí. Va a estar activa, escuchando. Muy amable. Gracias. María del Carmen ya puso presente. También Briseita se reporta. ¿Cómo está, Briseita? ¿Todo bien? Bien, aquí cenando. Buen provecho. Gracias. A la orden. Bienvenida. Ok. Siguen llegando por acá a la sala virtual. Un gusto saludar a Alejandro. Saludos hasta San Vicente. ¿Cómo estamos por allá? Ok, pendientes, Alejandro. Está de fiesta por ahí el oriente. Famoso San Miguel. La fiesta de San Miguel. La más esperada para muchos salvadoreños. Así que saludos. Felicidades para los que están festejando por allá por oriente. Un gustazo saludarles. También tengo a Jacqueline Larios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer. Ok, pendientes. Sé que algunos están todavía en proceso de conectarse. Ahí más bien de responder. Les agradezco. Y sí, efectivamente, vamos a ver también el WhatsApp. Quienes están intentando por ahí. Sí, me extrañó que siempre manda en la tarde el link. Y no quisiera, digamos, replicar ese link. Yo sé que es el mismo y con todas las credenciales. Voy a probar, fíjense. Porque yo sé que el enlace es el mismo sala. Ya están las credenciales programadas. Y por eso no me había atrevido yo a reenviar ese. Porque siempre espero que me ayuden por ahí. Es compartido porque ellos generan las credenciales. Entonces, vamos a esperar un ratito por acá. Porque atienden bastantes personas. Ellos también. Ahí digital y presencial. Así que vamos a estar por acá pendientes. Gracias a quienes ya pusieron hola. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer, Pame. Yo por estar pues acá en el WhatsApp y la pantalla acá. Hay disculpen. No es por mala educación. Pero no alcanzo a responder que es el chat. Pero sí voy leyendo acá. Gracias a Telmi, María, Briseida, Mela, Alejandro y Jackie. Ya se reportaron ahí en el chat. Ahorita son las 20.04. El tiempo corre. Hoy sí es bien cargada esta semana. Espero, como les digo, no pudiéramos hacer una sesión individual para decirle, ok, le voy a montar a sublimación, a impresiones, una campaña individual. No nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, voy a dar el panorama para ver cuál canal nosotros tomamos de acuerdo a mi rubro. Es decir, a rubros muy competidos. En este caso, vamos a decir, ok, esta campaña en rubros bien competidos, más que todo por precio, porque de repente se meten varias personas ahí a competir con nosotros. Ya sea, a veces me ha pasado que quienes ya tienen años de venir luchando y saben los altos y bajos, de repente viene alguien que por el instinto de supervivencia, obviamente todos tenemos derecho a sobrevivir, pues en el mundo de los negocios, pero a veces nos botan precio y se meten a veces sin conocimiento de causa. Y ahí es donde nosotros también vamos a aprender este día a cómo rentabilizar nuestro modelo de negocio. Así que ya vamos a iniciar. Solo el último saludo. Sería Bessy Guzmán. Un placer. Bienvenida. Buenas noches, Lick. Gracias. Presente. Un placer. A la orden. Bienvenida. Ok. Vamos entonces a presentar acá la clase. Ya vemos ocho en total con mi persona, siete participantes y los que vengan ya en camino. Voy a cerrar el chat. Quiero ver si ya están todos con el chat presente. Ok. Ok. Saludos, Esther. Un gusto. Bienvenida. Buenas noches. Perdón por llegar un poco tarde. A la orden. Aquí estamos listos, miren. Un placer. Gracias. Para servirle. Muy bien. Le voy a pedir ahí a Bessy, si me confirma la pantalla. Sí, todo claro. Va, excelente. Muy amable. Fíjense que ahí pues se ve que es... La tienda de campaña. Vemos ahí a... Bueno, de hecho creo que es Brad Pitt. Me parece ahí bien espartano. Y este, un campo. Quiero que analicemos pues las imágenes y nos demos cuenta que en esos tres escenarios se puede visualizar lo que es, digamos, la tienda de campaña que servía para... Para refugiarse, pero ahí vemos una pareja, es decir, están disfrutando un momento ameno. Y acá vemos un escenario donde hasta se ve en color tétrico, una mirada desafiante de soldados y vemos unos terrenos ahí al fondo. Entonces, ¿cómo diseñamos una campaña de marcas digital? En primer lugar, sabemos que cada quien tiene objetivos diferentes, radica en mercados diferentes. Y lo que le va a dar el éxito pues a la campaña va a ser en qué cancha vamos a jugar. Ya lo había mencionado hace tiempo que hay mercados rojos, que es donde hay competitividad. Hay mucho presupuesto, hay mucha competencia por precio y que a veces no recomiendo a muchos que se metan a ese juego. ¿Por qué? Porque realmente, repito, no tiene sentido a veces que estemos muy ajustados cuando en realidad podemos buscar dar un valor agregado. Es decir, analicemos las 4P, por eso marketing digital no solo abarca, o alguien me lo preguntó, no recuerdo si fue en este curso, fue en otro que me decía, o sea, que es demasiado amplio el marketing. Yo le digo, claro que sí, el marketing abarca muchas áreas. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos vamos a mercados rojos, tan súper competidos y casi siempre va consumo masivo, aquellas empresas que buscan cubrir todo el territorio posible, pero obviamente tienen presupuesto, tienen historia, tienen inversionistas. En el caso de nosotros, tenemos que centrarnos, como vemos el terreno ahí, a hacer análisis, es decir, ok, ¿dónde yo puedo entrar sin necesidad de, obviamente, hacerme mucho daño, o ir a hacer daño? Porque, repito, mercados así rojos son muy competidos, ¿verdad? Es una guerra de precios y es guerra también de cubrir territorio. Por eso pudiéramos decir que estaríamos en ese escenario, en el escenario espartano. El escenario acá, un poquito, no le puedo decir que va a ser color de rosa, como esa tienda de campaña, el paisaje es bien chévere, pero son océanos azules donde usted, sin correr, tomándose su tiempo, obviamente tan relajado, pero llevando la pausa, usted puede visualizar mercados que están cautivos y que realmente no son artículos que son de consumo masivo, es decir, no se consumen ni a diario ni a semanal, sino que pueden ser quitar al mes, ¿ok? Y dependiendo del poder adquisitivo de los clientes, las personas pueden recibir a nuestros productos. Vamos a pasar entonces la campaña, ¿cómo la organizamos? No me voy a adelantar esta presentación porque acá tiene ocho puntos, pero voy a decir rápido los primeros de acá. Serían hasta el punto número seis. Voy a mover por acá. El rumbo estratégico. Quizás muchos de repente decimos, ¿cuál es mi rumbo estratégico? ¿Ok? El rumbo estratégico consiste en decidir cuál sería mi estilo de negocio. ¿Ok? Podemos tener negocio tipo cultivo de maíz. ¿Cuál sería ese? Por ejemplo, aquel que es estacional, ¿verdad? Es estacional, es decir, ya nosotros sabemos que hay un proceso de siembra, de cuido de la milpa y después recogemos los gelotitos, ¿verdad? Pero hay otros que de repente ya tienen un rumbo estratégico más a largo plazo, ¿verdad? Porque, repito, toda empresa nace por tres cosas. Nace por la necesidad latente de supervivencia. Segundo, porque se presenta una oportunidad en el negocio. Y tercero, porque realmente ya hay un espíritu emprendedor que realmente la persona le lleva a poder emprender. Veo que están pidiendo por acá. Yo voy a probar, fíjense. Espero que sea el mismo enlace. Mismo enlace, espero no comentar un error acá. Estoy compartiendo el WhatsApp. Están pidiendo el link. Entonces, vamos entonces. El rumbo estratégico, ¿hacia dónde vamos? ¿Corto, mediano o largo plazo? ¿Ok? Entonces, lo tenemos que decidir, ¿hacia dónde vamos? Hay quienes, como están empezando, de repente van probando si vivo, sobrevivo en este emprendimiento. ¿Ok? Luego tenemos que ver cuál es el modelo de negocio que nosotros queremos aplicar. Me voy a hacer bien rápido, porque esta clase es bien pesada. Me voy a adelantar acá al modelo de negocio, porque hay dos cosas. El modelo Canva es cuando ya tengo definido mi modelo de negocio. Este es el modelo de los tipos de modelo que hay en todo el mundo. Obviamente, el que es fabricante, obviamente puede tener un modelo parecido a los vehículos o artesanías o productos industriales, etc. Él sabe que va a trabajar con perfiles de intermediarios, mayoristas, minoristas. El retailer es el que está como intermediario entre los fabricantes. El retailer es aquel que compra por mayor o por menor, o al detalle, y los pone a la venta directa. ¿Ok? La franquicia, muchos hemos visto el modelo de franquicia. Casi uno puede decir, ah, solo está reservado a las grandes marcas. Usualmente sí, porque son costos bien altos de inversión en infraestructura, en el modelo de negocio, cómo se maneja la franquicia. Hay bastantes términos legales. Entonces, en esos primeros tres, uno va a decir, ok, ¿dónde estoy yo? No estaría en franquicia. Tal vez pudiera estar en retailer aquellos que compran al fabricante o le recompran a alguien que es intermediario en retailer. Puede ser un retailer minorista. ¿Ok? Entonces, va a cambiar nuestras estrategias de marketing de acuerdo al tipo de modelo de negocio que estemos. ¿Ok? Ahora, ustedes van a decir, ¿dónde estoy yo? Hay distribuidores. Es decir, que ellos solo se encargan de pasar la mercadería entre el fabricante y el retailer. Ellos solo distribuyen al por mayor. Hay pequeños distribuidores, pero los márgenes son más ajustados. En e-commerce, hay muchos que venden solo en línea. Hay muchos modelos. De hecho, imagínense, Amazon vino a ser el líder. Es el ejemplo al seguir en todo el mundo, a nivel de Latinoamérica, Europa. Porque ellos hacen todo ese proceso de fábrica, prácticamente distribución. Y lo llevan, pues, al consumidor final. Están haciendo daño, pues, a muchos retailers. Porque ellos directamente solo sacan del fabricante, distribuyen y lo llevan a la casita. ¿Ok? Luego, pues, tenemos quienes se dedican a la publicidad. Por ejemplo, Alejandro. Él está mucho en esta parte. Él puede estar en varios escenarios. Puede estar como publicidad. Cuando las empresas, digamos que fabrican la prenda, pero no tienen que les imprima los logos. Que les imprima lo demás, ¿verdad? Las tasas, etcétera. Ahora, creo que la mayoría estamos en este círculo que es bajo demanda. Es decir, de acuerdo a las temporadas, así es la demanda de clientes. ¿Ok? Por ejemplo, Turismo, el compañero Alexis, él está bajo demanda. Porque él lanza, acompaña bajo parte que él pone y ahí interactúa la demanda para poder. El modelo freemium, para muchos emprendedores lo aplican, pero les aclaro. El modelo freemium es cuando dan algo gratis con el objetivo de ir haciendo audiencias. Y poder luego facturar. Obviamente, ese modelo lo utilizan mucho las startups. Startup, dicen en algunos casos. Pero muchos pueden emprender en freemium siempre y cuando sean cosas, lo que puedan ofrecer freemium. Free es de gratis, pero con calidad. Por eso se llama freemium. Muchos pueden, creería yo que ahorita pudiera aplicar. Bessi, un modelo freemium, siempre y cuando no dé algo tangible. Si ustedes se fijan, el e-book es lo que más ofrecen en el modelo freemium. El libro electrónico. No sé si se me escucha bien porque de repente siento como una interferencia. No sé si serán los audífonos. ¿Se me ha interrumpido en algún momento, compañeras, compañeras? Bessi. Si se escucha bien. ¿No ha habido problema? Ok. No. Ok, gracias. Y así aprovecho de saludar. Veo aquí ya activadas otras imágenes acá de mis participantes. Sería Rebeca. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Saludos, bienvenida. Muchas gracias. A la orden. No se les olvide poner presente, por favor. Les agradezco muchísimo. Gracias. Michelle Lobo, buenas noches. Saludos. Ok, pendiente. Voy a ver en el chat ahí si me han escrito. También, Elba, un gusto. Saludos. Vamos a ver el chat por acá. Buenas noches, licenciada. Un gusto. Saludarle, bienvenida. Gracias, igualmente. A la orden. Ok, por favor, ahí pues en el chat colocar. Que es presente. Bueno, cierro entonces el modelo de negocio. ¿Para qué sirve? Es bien simple. Imagínense ustedes. Al reconocer todo este círculo, yo digo, ok, yo estoy bajo demanda. Entonces, mis campañas van a ser enfocadas en el Customer Journey, que es el recorrido del comprador, el cual nosotros vamos a reconocer que hay mucha audiencia que anda buscando nuevos ofrendas, ¿sí? Porque tal vez quedó insatisfecho en el lugar donde frecuentaba. Entonces, pero esta persona que va, imagínense, en un modelo bajo demanda no le va a llegar de primas a primeras. Esa sería una. Luego, ¿qué pasa? Que hay gente que pues busca referencias, tal vez no en personas, sino que a través de la web. Va a llegar a Google. Ok. A veces también hay casos especiales. Por ejemplo, hay personas que son visitantes y de repente les toca visitar otros municipios y adquirir productos o recibir algún servicio, pero va a ser aquellos clientes que son de paso, ¿ok? Luego tenemos audiencias cautivas, que son nuestro círculo más cercano y que puede estar en los tres sectores que ya hemos visto. La parte pública, la parte privada y lo que es la parte personas normal. ¿Ok? Entonces, analizando los ocho, acá es que tenemos tipos de modelo. Pueden existir híbridos. Les repito, yo pues a mis chicos de marketing, primero les aclaro todos los escenarios donde ellos se van a enfrentar. Yo les digo, si es sector público, les digo yo, lo más regular que está en todo el país pues son alcaldías. Esa hay en cada pueblo. Hoy, imagínense qué va a pasar con la nueva transición ya que ya se redujo, obviamente va a haber menos derrame económica y menos oportunidades para ofertantes en el sentido minorista. Aunque, pues, quienes van a quizás a tomar ojo con el dato, quizás mayoristas, porque ya va a ser un solo recinto municipal y van a acaparar quizás compras de varios municipios que ellos van a sobrevivir. No sabemos ahorita cómo va a estar la distribución presupuestaria, pero por ahí andaríamos en el sector gobierno. Empresa privada sí estaría en los ocho modelos de negocio porque sí somos comercio. Repito, fabricante, retailer, la franquicia, e-commerce, bajo demanda, freemium, publicidad o distribuidor. Retailer, pues, obviamente es toda aquella persona que compra ya sea al fabricante o algún distribuidor o, pues, algún mayorista. Él tiene, pues, su espacio, sus anaqueles, sus estantes y todo lo demás para poder ofrecer y es un modelo de negocio muy habitual. Entonces, pudiéramos estar acá en retailer, creo que algunos estarían en ropa, accesorios, etc. que es bajo demanda se da para aquellos que trabajan conforme a pedidos. Eso sería bajo demanda. Los restaurantes que trabajan bajo demanda, e-commerce, son totalmente diferentes, un modelo totalmente online. Entonces, comentarios en esta primera parte dónde se ubica o son un híbrido, sí. Tenemos el caso de empresas que ahora ya son fabricantes. ellos distribuyen, o sea, que ellos suplen todos los canales. Esto se ve en el tema de canales de distribución. Para los que estamos un poquito ahí en el mercado técnico, son canales de distribución. Comentarios acá. No sé si ya se conectaron los amigos de turismo. En el caso de turismo, ellos son un servicio que es una categoría muy especial que es bajo demanda. En el caso de Brice, Liseida está con los jajones, el champú. Ella está prácticamente también en un sentido al nivel que está ahorita sería pues de estilo retailer. Aunque en cierta manera a veces nosotros casi estamos en un modelo bajo demanda, es decir, en base a la audiencia, pero pudiéramos estar en retail, siempre y cuando nosotros ya tengamos una estrategia bastante agresiva en el sentido de que estamos moviendo volumen. Ahora, si nuestro volumen es bajo en un nivel que no tengo mucho capital, pues obviamente me puedo mantener en un modelo bajo demanda. Es decir, hago publicidad, surgen las expectativas, yo sé mi inventario, entonces soy bastante cauteloso o cautelosa para poder ir creciendo. ¿Ok? Algún comentario o por ejemplo laboratorio clínico ya se ubica dónde estaría Michelobo según este modelo porque al reconocer el modelo nos vamos a ir a la parte de Canva y ya teniendo el Canva como modelo de negocio individual ya nos vamos a ir directamente esto ya lo trabajamos el embudo pero vamos a atacar acá con el modelo de mi campaña que va a tener un éxito bastante fuerte. Así que estamos acá en el modelo de negocio. ¿El Lobo? ¿Puede interactuar? Presente, maestra. ¿Qué tal? ¿Tú bien? Sí, solo que no puedo hablar mucho porque se escucha el ruido de mis hijos. Ah, va. Tranquila. Si gusta pues vamos a darle un feedback. Ok. Estamos con lo que es laboratorio clínico. Sabemos que hay ciertas tendencias que se pueden más o menos prever pero también nosotros pudiéramos generar una una derrama económica a través de los siguientes. Ya vimos los ocho esquemas bajo demanda algunos estarían en el retailer otros en premium para aquellos que empiezan con que podemos empezar nosotros en este caso pues por ejemplo la compañera Bessy puede crear contenido acerca del uso de diferentes productos que ella tiene pues por ejemplo alguien dice hay cosas que son como ajá uno dice no pero es que esto ya es muy trivial no es trivial o es trivial porque uno dice ah la llave cualquiera pues ya sabe que está un portallave y que lo puedo poner ya sea en la entrada de la casa si es una casa por ejemplo en residencial puede saber de que está muy amplia y al nomás entrar así tras la puerta está para poner las llaves ok o de repente en la oficina en un negocio uno dice ya la gente ya sabe pero a veces fíjense que es necesario hacer como de repente esos videos graciosos de decir no es lo mismo un portallave que sea normal a un portallave que de repente tiene una frase motivadora por ejemplo ok que ella se enfoque y diga ok si es un portallave que tenga una frase que cuando yo llegue ya sea que me reciba o que me despida pudiera ser en un negocio que de repente tuviéramos frases muy muy creativas acorde a lo que es pues un negocio pues y pueda motivar ok así que ahí tendríamos como esa parte de poder este incursionar verdad de poder incursionar en como yo darle un visto diferente aquellos productos que ya parecen triviales pero que realmente podemos darle otro enfoque podemos darle otro enfoque para poder nosotros hacer despertar ese interés en las personas ya porque muchos pueden decir ok podemos encontrar portallaves en ferias artesanales podemos encontrar en diferentes lugares de venta pero al poder hacer esos pequeños historios esas frases esos tips ya la gente pues puede nacer nosotros voy a renovar ese que tengo ahí porque me quiero sentir bien al salir de la casa o en el trabajo unas palabras de luchador o de frases que están ahí entonces podemos nosotros también generar una demanda no esperar a que nosotros nos soliciten ok ahí sería una idea para la compañera al tener nosotros ya claro el modelo de negocio si esto lo hemos utilizado nos va a servir para la campaña saber quiénes son nuestros aliados clave para el tipo de campaña por ejemplo si estoy qué es lo que hacen los fabricantes hoy esos fabricantes hacen muchas campañas por ejemplo de vehículos mencionan que antes me recuerdo salía la marca por poner un nombre de vehículo de Nissan y de repente decían hacemos una alianza aquí está mire aliados clave mencionaban que se habían unido con iWap que eran los que producían los CD player o el sonido para los carros ok o de repente una alianza con de repente aliados clave por ejemplo iba a ser el vehículo oficial de algún evento entonces nosotros de igual manera podemos apalancarnos ya sea que la marca sea famosa o sea nuestro partner hacer énfasis en eso quiénes son nuestros aliados clave pueden ser proveedores en cierta forma sí aliados clave pero también podemos ver en el círculo a mí me funcionaba mucho y hoy está de moda por ejemplo los restaurantes hablan de que cuentan con seguridad con video video vigilancia cámaras y hacen alianzas con con cierta marca para darle más prestigio o que digan contamos con estricta seguridad por la empresa tal aliados clave entonces ahí nos podemos apalancar para generarle a la gente una expectativa de lo que es esa parte de aliados clave a Alexis no está presente creo yo vamos a ver acá pero ustedes saben que siempre hablamos de turismo con él quiénes serían los aliados clave de él obviamente pues él mencionaba que hay tour operadores que no tienen sus vehículos propios entonces trabajan con una marca tal o los destinos que visitan aliados clave los hoteles aliados clave serían los sitios que visitan ya sean públicos o nacionales o privados verdad y así podemos colocar en aliados clave quiénes son nuestros partners las empresas con las que trabajamos o también ya sea proveedores o también clientes clave que a veces nosotros podemos mostrar a mí me ha servido mucho con el tema corporativo cuando yo mando por ejemplo mi cotización corporativa siempre he ido haciendo por ejemplo hago una página final donde dice empresas con las que ya estoy trabajando y coloco los logos y unas fotos de los eventos que estoy cubriendo wow eso le da un plus ok también por ejemplo con esto de Insafor en el currículum especial para capacitaciones igual ponemos cuántos cursos hemos presentado con quiénes qué empresas hemos trabajado y ahí vamos eso serían aliados clave cuáles son las actividades clave nosotros como día a día tenemos que reconocer que entre comprar vender y atender clientes son tres momentos muy especiales serían nuestras actividades clave hablando de abastecimiento de producto ok pero también cuáles son las actividades clave cuando ya iniciamos operaciones que es lo primero que hay que hacer uno dice ah ok en el local obviamente tener aseado tener todos los recursos el mobiliario que estén listos que porque fíjense pasa algo no sé si ustedes son bien meticulosos nosotros no podemos ir ahí por eso si ustedes se fijan lo hago bastante integral porque uno dice ah yo me puedo ir directamente aquí miren al punto número 12 que es el plan de marketing digital pero que sucede realmente ahí hay un hay un hay un problema porque nosotros podemos montar una estructura porque muchos me lo han comentado me dicen mire pues que yo hago las campañas y pues me pagan dólares y chévere vendemos bastante pero si ustedes se fijan yo voy un poquito más profundo porque les digo de qué nos sirve ser un pavo real en el cual se muestra el pavo muy bonito de frente cuando él expande su ola ya algunos hemos tenido la oportunidad de verlo en vivo y poderoso brilloso ok pero qué pasa detrás de esa colita cuando ya le tomamos una fotografía un poco atrás por eso yo tomo este tiempo extra como un valor agregado que yo doy no sólo para inglés corporativo a Insafor sino que a ustedes pues mis emprendedores y emprendedoras o empresarios y empresarios donde les digo yo siempre hay una radiografía entonces al irnos atrás esto es bien importante porque al no tener en cuenta mis actividades clave imagínense ese día se me enfermó alguien no tenía mi agenda de actividades clave o a veces gastamos tiempo en actividades que no son clave y prácticamente terminamos perdiendo de igual manera los recursos clave al no saber en qué invertir qué mobiliar invertir qué mercadería realmente invertir que son recursos clave obviamente eso eso genera un problema y ahí tenemos el diamante que parece al tener estos aliados clave muchos de repente van descuidando porque se enfoca sólo la venta es decir vender 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 pero qué pasa a veces no sé de repente un proveedor se nos va y tal vez ahí teníamos la mina de oro y yo tengo mi propuesta de valor pero si no tengo ese aliado clave a veces nos pasa como pasó en la pandemia que de repente muchas empresas ya no se pudieron reinventar porque tenían modelos que ya estaban atados a lo que era lo normal y obviamente muchos también sin querer ¿verdad? tuvieron pues que fracasar porque ni modo pues se les detuvo que era el ingreso ahora hago un paréntesis me gustó mucho ver empresas empresarios que sí se vieron detenidos y de repente les tocó hacer un plan B un plan C o sea se les frenó la actividad comercial normal y tuvieron que hacer otros emprendimientos de acuerdo a la coyuntura ¿verdad? hubieron problemas obviamente algunos quizás no legales pero que de repente no era el giro les tocó vender vía les tocó vender botas no sé hubo de todo pero al final era un momento que sálvese quien pueda entonces por ahí podemos detenernos a valorar realmente qué proceso nosotros podemos rediseñar un clave actividades clave y esa es la propuesta de valor que nosotros esa es la primera mitad del modelo de cambio y a este lado pues común nos relacionamos con los clientes o sea ¿de qué me sirve a mí solo ir generando clientes 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 no les conozco no sé si realmente están satisfechos con el producto no tengo seguimiento no tengo manera de filtrar mi nivel de servicio de atención al cliente entonces ¿qué está pasando? está llegando pero asimismo se van ¿ok? y también los canales de comunicación serán los adecuados tengo la cantidad suficiente o el personal suficiente y de ahí ya puedo tener mi segmentación de clientes y a ir haciendo una bitácora bien ordenada como les repito yo pues empíricamente y quizás como por el día a día fui como entendiendo varias cosas en el tema de restaurante bien complicado porque si bien es cierto no podemos al 100% complacer todos los gustos pero si podemos ir haciendo bases de datos para ir teniendo atenciones muy personalizadas y muy especiales siempre y cuando no daba el tiempo en las temporadas normales ¿ok? pero ya uno empieza a segmentar y uno dice ok aquí me viene de industria pero esta industria hay de varias varios tipos de negociadores etcétera y así iba segmentando mi cliente corporativo incluso se paraba cuando ya llegaba Juan Pérez y me decía hoy vengo como Juan Pérez no vengo como el ingeniero fulano tal vengo con mi familia vengo así 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 ok que me tiene ok así podemos ir segmentando nosotros nuestros ok por niveles de compra por gustos y ahí ya tenemos ganado un modelo de negocio Canva que es como un lienzo que nos ayuda a poder hacer esa fusión y a decir ok voy a competir en buenas campañas teniendo pues todo eso bien claro y no menos importante la base tiene que obedecer pues a una estructura de costes y al flujo de ingresos porque si no hay costes bien establecidos no tengo rentabilidad y también si no tengo un flujo de ingresos que sea permanente obviamente puedo sostener toda esa base del edificio comentarios hasta este momento algún feedback que alguien me diga Lick ya eso ya lo manejo pues no hay ningún problema o estamos retroalimentando o alguien no lo conocía y me dice me ha parecido bien esto que nos menciona Lick para poder estar tras de cámara ya después mostrando lo que somos a través de la publicidad pero sabiendo que hay una parte interior muy delicada comentarios a este nivel una valiente un valiente Alejandro no sé si ya puede interactuar por ahí y que estaba en movimiento hola silenciado sí ha estado por ahí un poquito escuchando este modelo de negocio tanto los tipos de modelo de negocio como el modelo de negocio cambio ¿qué le ha parecido algo que nos ayuda a tener un panorama diferente? no pues claro ¿cómo ubicamos sí me parece excelente pues de hecho quisiera que siempre con nosotros fuera así ok algún comentario yo mencionaba por ejemplo sus aliados clave quien le provee pues la camiseta ya sea de algodón o poliéster o mix ahí no sé aliados clave le escuché algo entrecortado mencionaba que en el modelo de negocio al tener los aliados clave en el caso suyo son proveedores ¿verdad? tasas zona banner ah sí claro los proveedores o equipamiento sí con los proveedores los bueno tenemos los proveedores que son ya de lugares que empresas fuertes ya y así también como colegas colegas que confeccionan entonces estamos en el mismo rubro y pues nos apoyamos bueno nos apoyamos echamos la mano mutuamente y y tanto así como los que nos venden todos los todos los consumibles todos los insumos lo que es pintas tóner el papel esos son nuestros aliados clave porque media vez uno no falle y y la línea de producción nosotros también ya se es como los lácteos si no hay leche no hay lácteos si no hay leche no hay nada ningún terreno de lácteos y entonces estamos así en la época pasado y y a veces toca pues buscar 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 otros proveedores el detalle para que a veces los precios o las calidades no son los mismos ok pero por eso es bien importante el modelo CAMBA porque la relación con los clientes cuando alguien ya tiene digamos ese nivel de confianza pues y la comunicación obviamente no va a sentir feo por ejemplo cuando le toque subir le está pasando hoy en día que hoy de repente hay rubros que es bien complicado porque imagínese que alguien tenga que subir un 50% de precio de repente o sea si hay una buena relación obviamente sabemos que la gente camina con nosotros en el sentido de la confianza verdad y los canales también de comunicación verdad así que ahí estamos con Alejandro en el rubro suyo pues es variado también ok ahora pasamos acá miren ya para tener un panorama de la estrategia de la campaña esta solo es la base al tener el rumbo es decir corto, mediano o largo plazo identifico mi modelo de negocio y hago con el telescopio una observación que están haciendo las franquicias que están haciendo todos los rubros para poder tener un panorama y así hacer una eficiencia comercial y tecnológica es decir cómo estoy respondiendo eficientemente a las audiencias pero el punto número 5 eso ya lo han escuchado el buyer persona y el proceso de compra hacer el buyer persona al principio es un poco engorroso es como cuando nos piden hacer documentos individuales para algún tipo de proyecto imagínense que le dijera hey imagínense recursos humanos tiene una empresa de 500 empleados y le dijeran a recursos humanos mira necesito que me actualice pero totalmente toda la base de datos y que veamos que no exista nada que no esté actualizado se imaginan ustedes una base de datos de 500 personas empezar a y a veces pasa a veces pasa a veces no hay un plan de promoción no hay un plan estoy hablando internamente de las empresas más que todo compañía grande la gente se le va estancando el talento porque no hay un plan de compensación no hay un plan de incentivos ni por supuesto de crecimiento entonces igual pasa con el buyer persona imagínense que un cliente que de repente llega un momento que ella dice no pero que no sé si les ha pasado está bien claro que uno dice no puedo andar regalando todo el tiempo pero al menos dar incentivos de acuerdo a mis posibilidades y eso la gente lo valora entonces lo mismo pasa al buyer persona saber a quienes les gustan los descuentos a quienes les es indiferente quienes si buscan aunque sea el mínimo descuento es decir pasan con lupa y otros que son desinteresados entonces tener bien claro mi buyer persona me va a ayudar mucho para ir perfilando y poder encontrar para mi cliente la solución y de ahí pues tener un inventario de oportunidades en el sentido de que uno dice este cliente lo tengo seguro porque ya tenemos de años pero no 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 hay que tener mucho cuidado que no va a ser eterno y luego pues hacer el círculo estar atrayendo aspectos que se convierten en clientes esos clientes los retenemos y se vuelven embajadores eso sería como el diseño de una campaña en la primera línea hasta llegar al punto número 6 si no lo estamos haciendo es decir como hacemos el rumbo estratégico que planes me hago y si yo a estas alturas digo que me propuse allá por diciembre del año anterior o que me voy a proponer en este diciembre será que ya hice ese dato ok es decir ya hice mi inventario que oportunidades aproveché que oportunidades no aproveché o que oportunidades se me escaparon de las manos etcétera o que oportunidades fracasamos será que tengo ese inventario cada fin de año analizo mi vaya persona si realmente me va cambiando por las tendencias porque en todos los lugares va cambiando más ahora con las nuevas generaciones van cambiando totalmente súper raro pero será que yo tengo mi vaya persona para esos que ahorita quizás no los atiendo pero que ya están ahí formándose para hacer futura fuerza laboral o que ya son pero que a veces no los hemos logrado entender por no hacer un benchmarking ver que están haciendo las nuevas generaciones como son los hábitos que vienen esas futuras generaciones y cerramos acá porque nos vamos a plantear nosotros los objetivos digitales también los presenciales obviamente pero digo yo pónganse objetivos pocos pero de calidad ¿sí? así como lo típico un mal hábito que quiero dibujar un nuevo hábito que quiero aprender o sería que costos dije que iba a bajar y no lo pagué y me está sumiendo presupuesto para no poder invertir en nuevas tecnologías ¿ok? ¿ok? hacer ese análisis objetivos digitales sería en posicionamiento ¿cómo estoy desde hace un año? ¿será que he estado dando seguimiento? ¿cuántos seguidores me crece al día a la semana al mes? ¿y por qué han llegado? ¿será que solo fueron like? ni siquiera he investigado porque esto está en la parte del benchmarking que está aquí en el punto número 3 está observando de dónde me están siguiendo si fue solo emocional si fue circunstancial alguna campaña que me hizo tener esos nuevos clientes entonces objetivos digitales ¿cuáles serían los más básicos? sería posicionamiento es decir estar arriba de los de mi sector eso es posicionamiento el branding que la gente identifique como les dije más que mi logo mi marca ¿cuál es mi propuesta de valor? esos serían objetivos digitales muy pero muy más que básicos fundamental el tercero tengo un plan de crisis ¿cómo atiendo la crisis? yo malos comentarios los haters o personas que solo comentan ya como por moda de hablar cosas malas sin tener argumentos y a veces uno los va ignorando ¿y qué pasa? si yo no me defiendo con una manera ética lo que puede pasar es que mucha gente lo va a tomar como que ah es cierto lo que están diciendo entonces por eso la gente muchas veces hay quienes que no se complican lo bloquean pero no recomiendo eso mejor ser un poco más ético y también hacerle ver a la persona que está en una postura muy correcta ese es un tercer objetivo digital y la otra sería la parte también de cómo estoy yo a nivel de prestigio es decir de estatus en mi rubro es decir cómo me me pueden percibir las personas pero cómo ya me están percibiendo los que me están juntando eso sería como los más los más básicos ok y campañas como repito lo dije la semana pasada hablamos de impresiones por mil que estamos haciendo mucho posicionamiento el costo por clic decíamos cuando son campañas optimizadas y el costo de adquisición de los clientes cuánto invierto en publicidad cuánto me retorno el punto número 8 proceso comercial a veces uno dice yo quiero tener tantas ventas más o sea a veces uno se cuantifica está bien uno dice quiero vender tantos dólares pero sabe que para eso necesita saber su proceso comercial y su estructura es decir si usted hace logística y no tiene vehículo propio sabe que va a pagar más flete o sea por cada decisión que tome objetivos digitales pero también hay que ver el proceso comercial y su estructura si usted dice ah quiero llenar la sala de belleza quiero llenar más este local pero si estoy preparado solo con una persona que tengo extra y mi persona entonces qué decisiones puedo tomar cómo lo puedo con mis pocos recursos automatizar o poder atender una demanda alta ¿ok? será que ya es necesario invertir de nuevas tecnologías como cuáles no sé se me ocurre cada quien en su ruro qué le puede incorporar siempre y cuando repito vuelva al punto número 8 si ya le da la estructura comercial para invertir por eso les decía en la parte de arriba si nosotros vemos la eficiencia comercial qué costo reducir para aumentar un poquito en tecnología porque a veces podemos creer que estamos invirtiendo en tecnología cuando en realidad solo estamos invirtiendo en cost por ejemplo alguien dice ah tengo computadora y le he puesto el internet de última generación y etc pero qué pasa si no tengo una automatización de hecho hay empresas de software que le optimizan el corte de caja le optimizan la cantidad de tickets emitidos le optimizan de hecho a mí me tocó en tesorería trabajar con una empresa de software porque la administración con la que me tocó trabajar invirtieron mucho en varios aspectos pagaron consultores pagaron desarrollos de software ¿por qué? porque una de las cosas que una municipalidad vuelve lento los procesos es que se hacen cosas a mano y eso es muy tardado imagínense nosotros podíamos estar entre presupuesto catastro tesorería estar tomando decisiones y yo sí me gusta trabajar mucho en equipo y logramos buenos objetivos porque utilizamos la tecnología a favor de la eficiencia municipal es decir en tiempo real nosotros podíamos ver pues que se estaban emitiendo ya sea por empresas fuera por ciudadanos de qué zona porque siempre he sido muy dado esta parte del territorio es decir saber dónde está nuestra fuente de ingresos porque imagínense más en pandemia nosotros teníamos que anticiparnos a tener ya recursos óptimos y cómo nos tocó digitalizarnos de hecho tuvimos que lo que al menos yo llegué casi a cerrar una administración y ya tenían dos años de operaciones y nos tocó correr con procesos que tenían atrasados porque se optimizó todo es decir a transacciones que se tardaban imagínense perder una mañana para estar en un banco para pasar fondos de una cuenta madre a 90 cuentas digamos de manera manual y hacer muchos procesos de manera manual entonces hicimos una alianza ahí con un banco de manera que lo digital no hubo que invertir nosotros aparte la empresa software que solo nos daba todos los datos de dónde eran las empresas de dónde se facturaba más etcétera obviamente también la banca nos tenía que ayudar a poder agilizar esos procesos pero era cuestión de voluntad pero también cuestión de esto entonces que tocó eficientizar la parte del presupuesto y bajar en aquellas áreas donde se podía bajar y obviamente pues invertir en la parte de poder captar más y ahí los últimos tres ahí creo que ya está cubierto inversión y cómo se distribuyen las inversiones en cada área yo creo que ahí sería cuando son equipos pequeños si es importante que ustedes hagan esta parte de reuniones por ejemplo el compañero de la parte de imprenta estar viendo la optimización pues de de limpieza de equipo o si de repente se puede invertir en una máquina que pueda darnos mayor volumen etcétera él ya sabrá lo mejor y lo sabe mejor que yo porque él está en ese rubro pero ahí va de la mano inversión y la parte de distribución y qué consejo le daría en esto de business case esta es una forma de que cada quien háganse una tarea de poder hacer casos de estudio del rubro que ustedes están quienes ya han sido bastante exitosos y también nosotros hacernos un autoestudio por cierto muchas instituciones hacen eso tanto un estudio de éxito o un business case un caso de éxito de negocio afuera pero también de adentro es decir veámonos de aquí en un año dos años tres años qué data tenemos como para decir ok aquí podemos tomar decisiones estratégicas para ver dónde estábamos y qué podemos nosotros ir mejorando yo por ejemplo lo que hice fue hacer un benchmark que estaba el punto tres en aquella época de restaurantes que eran como nuestra competencia en qué estaban por ejemplo dónde estaban buscando los ricos y qué tipo de detalles tenían de camarón para costel para plato tipo de carne y de ahí pues decir ok ya sé yo que tiene la competencia y a poder analizar quiénes han estado siendo pioneros al menos externos luego yo me miraba allá a nivel externo y decir qué fracaso tuvimos el primer año de eventos colectivos qué fracaso tuvimos en la semana santa tal entonces así empezamos nosotros también a hacer estudios de casos tanto externos como internos yo me recuerdo que la primera semana santa fue la más dolorosa porque nunca había estado en ese sector de playa y fue triste porque nos quedamos sin bebida las rutas eran bien complicadas del proveedor porque nos atendía un canal exclusivo pero sin embargo como que no estábamos bien coordinados ahí y etcétera luego con los proveedores se les hacía bien complicado porque teníamos proveedores por ejemplo para ciertos productos de sustan otros eran de San Salvador y había otro proceso de productos que venían fuera del país etcétera y fue un caos fue un caos porque no tenía y se los comento sin confianza por ejemplo cuando dice business que un año tres años yo como repito yo empecé en la zona 2001 hasta el 2004 que pasó el 2005 que fue nuestro primer año obviamente ahí no conocíamos la zona y aunque habíamos analizado digamos la playa lo invertimos pues en plaza y todo no había un estudio de caso interno para poder saber la proyección de gente que iba a llegar no teníamos data lo que yo mencionaba del marketing demostrador no teníamos datos internos para saber más o menos las proyecciones sin embargo ya al haber tomado toda la la data que ya se vio de un fracaso entre comillas pues obviamente pues empezar a a reestructurarnos y hacer un plan de marketing ya para el 2006 en el cual ya por lo menos teníamos una proyección más o menos estimada de inventario de bebidas licores pesas sodas bebidas preparadas maricos y todo entonces es bueno que ustedes hagan un ensayo para los que ya tienen un poquito arriba de más de tres años para ver cuáles han sido los aciertos desaciertos hoy algunos que ya vienen de la pandemia pues saben que han habido cambios muy significativos imagínense ya recorrimos once pasos para decir ok tengo mi plan de marketing digital basado en lo que tengo adentro porque ya afuera muestro pero adentro ya tengo prácticamente una data ok que a mí me pasó pues ya cuando la gente quería reservar me decía hey pero hoy no te vas a quedar sin meses hoy vas a tener canopi mira que muchos solos hoy si vas a tener concha no sé qué pero ya la gente se le comentaba pues y se le decía sí mire ya tomamos acciones y los prometidos deuda vamos a estar preparadísimos para lo que es el año 2006 y así es si yo estuve hasta el 2010 obviamente siempre cada año se prende algo algo nuevo nuevos clientes nuevos problemas y pues ahí tenemos lo que es el cómo organizar una campaña para cada para cada temporada varios quisiera nada más escribirles unas palabras que son con las cuales era la motivación verdad y eso lo anotan por favor porque eso se ve mucho en redes sociales es decir ahí va el estos que significa la credibilidad porque la gente hoy es más complicada no era como antes la gente era un poco más más condescendiente hoy si nos meten y nos acaban ahí en redes sociales entonces estos eran las credibilidades es decir antes usted le decía sí mire no se preocupe le vamos a tener el producto imagínense no tenía Facebook estoy hablando 2005 6 7 todo era por llamada telefónica los comentarios de la gente esa era la credibilidad la credibilidad que es el etos o la ética etos es ética también la credibilidad el pato son las emociones jugamos con las emociones nuestras pero también con las emociones del público ok y por último pues el logos que es la razón ok y le estoy escribiendo Dario por favor Pessy ¿cómo estamos? ah ¿cómo estamos ahí? ya tomando bastantes insumos ¿verdad? sí perdón le estaba copiando lo que estaba escribiendo ah ok entonces ahí estamos estos es la ética o sea uno puede fingir en redes sociales o sea podemos montar como repito la mejor sesión de fotos el mejor video pero realmente ese etos es la la credibilidad en el discurso realmente me lo va a dar las personas cuando yo le prometo algo como repito es sí lo podemos prometer en papel en Excel en Excel nos podemos prometer a nosotros mismos meta o en Word etcétera pero realmente los resultados están ahí los clientes van a percibir ok el pato es las emociones que voy a poner aquí como extra alegría esa enojo esta le va a dar risa pero el asco es parte de las emociones a veces hay cosas casi se asocia como aquí van todos los sentidos alegría tristeza enojo asco sorpresa y repito hay sorpresas positivas y negativas así que ahí tenemos el patos alegría tristeza enojo asco sorpresa y el miedo ok todas esas van a tener su antónimo el pato es decir cómo trabajamos nuestra alegría y la alegría de los clientes o sea la meta es tener clientes alegres pero qué pasa cuando tengo clientes molestos enojados tristes o alguien los que estamos en gastronomía saben perfectamente una comida mal preparada o un olor que algo que está vencido etcétera es eso asco no digamos la sorpresa pues de recibir un plato que tiene buena imagen y de repente se lleva la sorpresa que se ve bonito pero sabe mal o el miedo tanto de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera tenemos a veces personal que tiene miedo a veces encarar al cliente o nosotros mismos tenemos miedo de encarar a los clientes o miedo a hacer cosas nuevas a hacer cosas diferentes o falta a veces de fondo y yo digo y si lo hago y si fracaso voy a perder esto o si emprendo o si meto este nuevo producto creo que lo que nos va a hacer más que toda esta parte del impacto es la parte de logos que es también lo voy a escribir acá el logo entra en la razón pero también significa la parte de comprensión ¿verdad? del entorno pero también nosotros mismos tenemos que ver cuál es la parte de la razón que vamos a nosotros a oír y eso es lo que es también la parte de la palabra es decir la palabra que damos Pessy me comentaba que estaba tomando apuntes ¿cómo le ha parecido esta sesión? esta noche siempre aprendiendo algo nuevo echándome toda la bolsa no alcanza yo quisiera créanme que a veces uno tiene este tipo de algún tipo no se va a acostar como aquel meme que sale de jimán que está pensando en algo y pensando cosas creo que ya lo han visto hasta la almohada y yo a veces si me acuesto y digo que bueno podemos dar a los públicos a ustedes que no desearía poder tener más que todo algo personalizado pero he tratado de ser general para cada quien ¿verdad? los clínicos ¿cómo podemos hacer todo esto? porque casi casi raras veces a veces se se hace pues y quizás en la misma frustración del día a día uno va aprendiendo muchas cosas por ejemplo yo cuando pude encontrar esto esto ya se ve armado pues pero uno con los golpes de la vida de repente yo me acuerdo decía ¿y para dónde vamos? pues ¿será que? uno de los primeros que dice al jefe no hombre ¿será que venimos a mal lugar? o no sé qué a veces uno dice que son las circunstancias no son las circunstancias sino que es ver dónde estamos parados y cómo podemos tomar decisiones ¿verdad? que para Aoleab le auguro pues mucho éxito usted está tomando bastantes apuntes tengo de diferentes rubros tengo de turismo de impresiones belleza salud entonces la compañera que está ahí también en Metro Galerías está ahí en el día a día ¿verdad? con los clientes cada quien está en su escenario pero esto le va a servir para decisiones estratégicas para el 2024 que del 1 al 10 ves si ¿cómo le ha parecido? 10 muchas gracias ¿alguien más? ¿comentarios? porque esto nos ayuda ya sea algo positivo algo interesante o algo negativo de la sesión de hoy 27 de noviembre algunos me escribieron que no podían contestar pero alguien que quisiera expresarse acerca de la sesión de ahora Jocelyn ya estamos un minuto y cerramos él le dice muchas gracias por la clase le agradezco muchísimo algunos yo sé que ya se tienen que retirar pero acuérdense que nos cuentan los 60 minutos desde el momento que activamos yo estaba creo que faltando 3 para las 9 siempre es importante unos minutitos siempre que no tenga curso adicional porque a veces me ha tocado de 9 a 10 ahorita estoy libre y si gustan pues me escriben alguien si tiene alguna duda sobre su negocio con gusto podemos ahí retroalimentar así que Pamela agradece no sé Glenda Rebeca algún comentario y cerramos ya estamos 21.05 pues ahorita no nada estaba bien claro en realidad los objetivos y la forma como lo he explicado está súper bien ok tenemos ya nuevas directrices para estrategia ok bueno nos quedamos por acá les agradezco al mil su perseverancia ya solo nos quedan 3 sesiones cerramos el jueves 30 si Dios nos da vida y que tengan pues un feliz descanso una feliz noche nos vemos mañana bendición feliz noche buenas noches gracias Esther saludos María bendiciones feliz noche saludos Bessy feliz noche saludos Dermi María un gusto que descanse saludos gracias gracias Dermi gracias feliz noche gracias Alejandro saludos feliz noche